Con el fin de continuar trabajando en la firme cimentación de la seguridad ciudadana en el Estado y con ello evitar que niñas y mujeres sean víctimas del crimen durante esta mañana en compañía del Secretario General de Gobierno, Víctor Caballero Urán, el Gobernador del Estado, Rolando Zapata Bello, encabezó la sesión del Comité para Prevenir, Combatir y Sancionar la Trata de Personas en el Estado. Y vamos a hacer de Yucatán una región que nos permita combatir esta actividad a nivel nacional e internacional. Ese es el llamado que nos convoca este día, un llamado al que nos sumamos con todos nuestros recursos y con todo el andamiaje institucional y social del Estado, porque somos un Estado de leyes, un Estado en el que se hace valer la ley. Por su parte, la Fiscal General del Estado, Celia María Rivas Rodríguez, señaló que uno de los objetivos principales de este comité es fomentar la cooperación entre las dependencias de gobierno y la sociedad civil para promover actividades que combatan y prevengan este delito en la identidad mediante políticas públicas. Para Comunica y Informa, Ingrid Rodríguez.